Buenos días, voy a ir mirando así para atrás porque voy por ahí en medio de la calle, vamos por ahí no estoy. Buenos días, ¿qué tal? Nueva jornada de trabajo. Ayer rindió bien, estuvo muy lindo y hoy, por lo que se ve va a ser similar, un día espectacular. Bueno, vamos a buscar las pinturas, vamos a preparar todo, ya tenemos agüita para el mate, hoy estamos a fun, aquí tenemos, como podrán ver, justo nos va a dar el sol, ahí está el mural, y como podrán ver ahí al fondo está la iglesia de China, la plaza central, el parque central. No saben la buena energía que es pintar con todas esas montañas ahí atrás. Un placer, un placer, así que bueno, vamos a comenzar, son 7 y 6 y pico, así que tempranito, tempranito nomás. Adentro. 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 Así, ayer medio como que nos quisimos hacer amigos, pero hoy es como que ya, no, espacio, ya. Bueno, así, así no, no podemos hacer nada. para Terry bueno pero vamos a comenzar a pintar porque si no oigo el agua correr un nuevo amanecer se atisban guardianes al ver el alba caer sol naciente reluciente luna lunita lunera mi casca velera ruta ruruna rumura y chica la ira 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 la ira 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 la ira 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 la ira 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 si ira la ira 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 sana cura el alma bueno hemos terminado así que lo que corresponde firmar siente y sana desde huicano hasta mi norte y pachamama guardianes cura guardianes más sana la ira y 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 la ira creo que se larga a llover así que y está todo capa porque se tiene el agua bueno hasta acá homenaje ya algunos se habrán dado cuenta otros quizá no investiguen busquen pero va a haber seguramente alguna explicación dos días de trabajo su vida gracias no voy a poder sacar el drone ahora en este momento quizá más tarde sí y 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 muy buenas muy buenas muy buenas hemos llegado a pamplona vamos a comenzar con la segunda etapa se podría decir y de este encuentro de muralismo en el cual estuvimos hace unos días hace unos días ya más en rato salimos hace dos horas de chinaco y ahora toca pamplona como decía recién y y bueno nada era para decirles que habíamos llegado bien y y ahora vamos a ir viendo cómo se desenvuelve todo esto y les voy a seguir mostrando un poco sobre este encuentro y continuate bueno y acá estamos en la plaza en el parque como dicen acá no dicen plaza como nosotros en el parque principal de pamplona gigante hermoso fíjense en todas esas montañas a la noche se llenan de luces pamplona es muy bonito también tenemos el museo de el maestro villamizar con esculturas ahora vamos a ver si entramos yo ya lo conozco ya me he estado acá en otra oportunidad es más la intervención que se hizo en el hotel cariongo fue en base a su obra también eso creo que fue 2018 bueno espectacular seguimos bueno seguramente que en otro momento más tranquilo te voy a mostrar el mercado pero bueno para que tengas una idea mira la cantidad de colores y de cosas y cositas y aromas porque vos no lo sentís pero está lleno de aromas y 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 Tenemos a Andy como lo conocemos, Andrés que nos acompaña, nuestro amigo de Argentina y Irene que es nuestra amiga de España y ellos hicieron un compartir de saberes también de todo el tema de su saber, de sus sabores tradicionales, entonces hoy nos juntamos y vamos a interpretarles algo, la idea es que compartan, que se pasen los platos, les vamos a servir a cada uno, que disfruten el rato, vamos a comer bastantes cositas, no se preocupen las cantidades que ahí vamos a comer bastantes cositas y van a probar diferentes cosas, así que bienvenidos y la idea es que tengan un buen rato y a disfrutar, gracias, nuestro amigo Andy nos va a contar con que nos va a recibir la bebida, un poquito lo que tienen ahí es un poco del jardín del páramo, entonces tienen hierba luisa, un poquito limonaria, tienen un poquito de coriandro, tienen un poquito de pimienta, un poco de panela y un puré de mora directamente, eso se hizo una infusión para que lo beban con juguito de naranja y limón, para que lo disfruten, gracias bueno, si, entonces les vamos a contar un poquito, los estamos recibiendo con un sancocho de berenjenitas y maíz, ese es el territorio, tiene guatila, tiene berenjena, tiene maíz, tiene mucha hierba, cebolla larga, tiene pimentón, tiene ajos, tiene bastantes hierbas y lo que vamos a ir sirviéndolo en la totuma y la idea es que lo disfruten, hicimos un ají de tomate de árbol, acá está el ají de tomate de árbol, para el que quiera echarle y tenemos un ají, solo de ají picocito, asado, entonces el que guste puede agarrarlo y nosotros seguimos. Nos enfocamos en ahumar truchas, esto es un ahumador de truchas en frío, hacemos trucha de la región, nunca congelada, nunca pasada por bolsa de plástico y la ahumamos directamente y lo que vamos a hacer es unos chicharrones de trucha. Bueno, eso es ahora. No me esperaba. No, no, ese no, ese no me picó, no, no, el otro, el otro. Me gusta, pero hay que ser hombre hermano, me complica. Mantenido La ensalada que tiene, la ensalada tiene jota o chayote o guatila, chayote sabes? No, no lo conozco Eh, sidra Bueno, te la voy a mostrar Chayota o guatila Tiene diente de león Tiene caléndula Tiene cilantro, tiene cebolla Tiene repollo Ah, tiene Muchas flores y Sí, sí, porque se nota que Te revienta de tantas cosas ¿Y ese ají suavecito tiene tomate seco? No, solo la pasta de ají Esos son los ajís quemados y luego pelados Y licuados con pepa Pero no el pesado, sino el suavecito El suavecito sí Tiene tomate de árbol y tomate chonto Pero tiene mucho más tomate de chonto ¿El tomate chonto lo dejan secado? No, 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 no Lo quemé ayer, todo lo quemó en el fuego Los tomates de árbol y un tomate chonto Fueron cinco tomates de árbol y un tomate chonto Y un diente de ajo Una cabeza de ajo, todo quemado y a lo último todo puré A la licuadora Muchas gracias Con aceite, en verdad, aceite vegetal Claro, aquí a veces, a veces trabajo con manteca de cerdo A veces con aceite de coco Esa es astromelia, no tanto Esa es más ornamental Pero tiene un saborcito ahí Yo la he probado Y lo pasamos Y ahorita pasamos el otro ¿Listo? ¿Listo? Aquí tiene un chiquete de agua Muchas gracias ¿Alguna cosa más le comemos? No Buena miel Eso sería Eso es trucha con chimichurri y miel Listo, y lo vamos a pasar Tranqui Y que cada uno pruebe Y disfrute un pedacito de trucha Esa es nuestra trucha frita Con chimichurri y miel Entonces para que la prueben Ahí vamos a pasar otro platico para que ruede Qué lástima los últimos Agarre, agarre 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 El que graba se queda así Gracias El que está grabando ¿Sí? El que está grabando A mí me lo voy a lanzar ¿Qué? 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 Esa es nuestra trucha ahumada, primero ahumada y luego frita, listo, la trucha nunca la congelamos y la ahumamos en frío, la idea es generar combustión desde una cámara pequeña y solo pasar humo y hacer un método de conservación que es humo y sal, entonces es curado y ahumado. Mira por mucho que yo quiera mandarlo no tengo nada. Bueno tengo para acá batería así que voy a cerrar acá con la trucha que no pude comer hoy porque todos ellos se comieron la trucha menos yo. Pero estos son para nosotros. Bueno, después cargo batería y sigo grabando. ¿Te puedo pedir que me pasen la mafetita? Sí. Algunos pueden ser de ron, de aguardiente, pueden ser de café, maracuyá, mora y vamos a hacer otra cosa. Algunos no sé si conocían la mazorca del cacao. Ya la vamos a abrir, vamos a primero a todos mirarlas, ver el que quiera, la vamos a pasar abierta para que cada uno la agarre y la pruebe. ¿Cuidado? De Cúcuta. Cacao. Vamos a probar a ver. Qué rico está ese. ¿Les gustaría tomar un café o una aromática para terminar la experiencia? Sí. ¿Qué? ¿Cafecito o aromática? Café. Café. No, sí, ¿lo probaste? Sí. ¿Ya probaron? Sí. Ah bueno. Bueno, nos vamos, ¿por qué? Cacao Colombiano No, es que nosotros también tenemos En la pinta Vamos a ver así Nos vamos porque un café y una siesta santiagueño, tipo siete horitas, ocho No, no nos queda café pero vamos a tomar café a la miguelera que son otros colaboradores en la actividad de la tarde que vamos a ir al museo ellos nos van a acompañar en el museo con un cafecito entonces ahorita lo que nos vamos a tomar es una buena aromática y a disfrutar un ratico de la vista y listo. Buenísimo. ¿Qué más? Ni menos. Gracias. Bravo, bravo. Bueno. Nueva jornada. Ahí dejamos atrás el hotel solar espectacular una casona hermosa después voy a ver si se las muestro un poco una casona antigua restaurada y en este momento funciona como hotel bueno ahí ya se armaron las paredes va a tocar trabajar en en la plaza de toros ya todos fueron hacia allá yo estaba esperando calentar el agua y bueno empezar a ver armar que va a salir de ahí toca con nueve compañeros grandes artistas así que ya los van a conocer y también recién me escribió Chema hay un amigo de aquí de Pamplona que bueno volverme a encontrar con él así que también van a suceder esas cosas de tráfico por ahí para la gente de Colombia no pero para los argentinos este tipo de calles angostas con estos vehículos fíjate mirá lo que es si el coco es antiguo mirá mirá lo que es este Ford papá sería como un primo y el motorazo que tendrá ahí adentro pero todo con pleno aire fíjense que tiene los pulmones ahí atrás la fuerza la fuerza que debe tener eso jajaja le vamos a traer el coque le vamos a meter un motor de esos y y y y y y y y y